Y mañana abre sus puertas al público WOW, un innovador centro comercial en plena Gran Vía. Ocupa las cinco plantas del edificio del antiguo Hotel Roma y ahora es un nuevo espacio, Daniel Mateos, que va a fusionar venta física y digital. Sí, en este nuevo espacio conviven las marcas tradicionales junto a otras nativas digitales que han nacido en Internet y que por primera vez van a tener su espacio físico. Aquí vamos a encontrar desde las últimas tendencias en tecnología o gaming a las nuevas propuestas de la moda o las últimas tendencias en decoración. Mañana abre sus puertas al público. Hay mucha curiosidad por ver qué se cuece en este lugar, un espacio que busca una nueva manera de comprar. El cliente puede coger un producto, escanearlo, decidir si se lo quiere comprar, si se lo quiere llevar en la mano, si quiere que se lo enviemos a casa. Y por otro lado, tú puedes empezar una experiencia un domingo por la tarde, tirar en el sofá de casa, empezar a comprar algo que no lo ves claro, pues acabas o viniendo aquí o teniendo una conversación vía online. El objetivo, borrar fronteras entre lo físico y lo digital. La novedad, firmas nacidas en Internet, con millones de seguidores en las redes, pero que hasta ahora no habían tenido una tienda fuera de la red. Aquí disponen de cinco plantas donde podemos encontrar productos de lo más variopinto. Tecnología, movilidad electrónica, gadgets o tipo de gadgets, beauty, wellness, moda en todo su abanico, tanto la moda más estricta, más formal, menos formal e incluso la moda más street style, athleisure. Una gran plataforma digital, pero con 5.000 metros cuadrados que mañana empieza a latir en el corazón de Madrid.